Hoy yo fui a buscarte, a Memphis Tennessee No pude encontrarte y yo loco me volví Apenas recuerdo tu nombre en la pared Pero de tu cuerpo, nena, jamás me olvidaré Tan solo quince años tenías al amanecer En varios condados, nunca más te volví a ver Ay, qué mala suerte, quedé como un infeliz Pero hoy fui a buscarte, nena, Memphis Tennessee Pero hoy fui a buscarte, nena, Memphis Tennessee Tan solo quince años tenías al amanecer En varios condados, nunca más te volví a ver Ay, qué mala suerte, quedé como un infeliz Pero hoy fui a buscarte, nena, Memphis Tennessee Y, qué mala suerte, quedé como un infeliz Y, qué mala suerte, quedé como un infeliz Hoy fui a buscarte, nena, Memphis Tennessee Hoy fui a buscarte, a Memphis Tennessee Y no pude encontrarte, y yo loco me volví Apenas recuerdo tu nombre en la pared Pero de tu cuerpo, nena, jamás me olvidaré Apenas recuerdo tu nombre en la pared